Vamos a levantar la ropa maestro Salud Salud con ustedes Que vivan las mujeres A ver, vamos a ver Ya por mí Vamos a servirle otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que están lejos y voy a vivir aquí ¿Quién se sabe la canción? Te atreviré Que estás lejos de ti Tú no has de convenir de lastimar Y por rendirme no sé Vamos a cantar fuerte Que más Que viviste en el brazo Que más viviste en el brazo Que más viviste en el brazo Que 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 más viviste en el brazo ¡Gracias! ¡Gracias!